muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online como veis estoy aquí con mi amigo futa una que le doy las gracias por ayudarme y colaborar siempre conmigo en estos en estos vídeos y bueno en este caso vamos a traer un truco que ya subía hace un par de días digamos pero que me habéis dicho algunos que estaba parcheado y sí que he notado que es que durante el transcurso de la tarde rockstar ha debido estar tocando la base de datos pero el truco no está parcheado y os lo voy a demostrar vale como veis estamos en el búnker de mi amigo subidos a una fagio que tiene dentro de su centro de operaciones y nos vamos a preparar una activa bueno me voy a preparar una actividad recordar que la actividad vale tiene que poner aquí en la parte de abajo como os digo siempre entrar a gta online ya que si pusiera gta 5 no os serviría y tendrías que buscar otra actividad de acuerdo una vez que la tenemos preparada vamos a estar muy atentos a que nuestro compañero entre el centro de operaciones y en cuanto se nos ponga la pantalla en negro haremos doble ps entraremos a la actividad y la cancelaremos vale aquí canceló y como veis ha desaparecido todo el interior del búnker de mi amigo es muy importante que aquí no toquéis prácticamente nada vale y el juego automáticamente como veis os va a expulsar de el búnker una vez que reapareceis reapareceis en un búnker que está muy cercano al aeropuerto de trevor aquí está y una vez que habéis reaparecido en esta zona aquí le tendríamos que decir a nuestro amigo a futa aún yo en este caso lo que le digo es que se vaya al modo creador pues él haría options online creador y lo aceptaría al irse al modo creador como veis encima del mini mapa me pone futa aún se ha ido a la sesión vale una vez que él se ha ido a la sesión vale bueno primero que voy a hacer es mostraros la hora para que veáis cuando estoy grabando este este truco y que sigue funcionando vale como veis son casi las 12 de la noche casi día 28 de abril ya vale o sea que hace unas orillas luego un par de horas que lo he grabado y como veis sigue funcionando entonces una vez que nuestro compañero se ha ido a la sesión de acuerdo que vamos a hacer es pedir un coche yo como veis os muestro el garaje oficina 3 que hay 18 espacios y en el número 18 solamente tengo un lg retro personalizado os lo muestro así porque lo que voy a hacer es almacenar el vehículo que voy a duplicar justo al lado para que así podáis ver los dos vehículos a la vez vale creo que no os he mostrado bien las matrículas pero bueno este coche vale este que estoy utilizando tiene la matrícula de corsario no sé si se va a ver bien en algún momento pero como os digo la matrícula pone corsario y luego en realidad vamos a obtener la matrícula del coche que tengo dentro del centro de operaciones entonces como veis una vez que aparecemos cerca del aeropuerto de trevor una vez que nos ha expulsado nunca de nuestro amigo lo que hacemos es que él se vaya de la sesión y una vez ha ido de la sesión simplemente le llamamos al mecánico y solicitamos el coche que queremos duplicar como os digo lo importante es que sean vehículos de venis si es posible este el retro personalizado que es con el coche que más dinero vais a obtener pero siempre que sean coches de venis si duplicáis cualquier otro vehículo que cuando lo compráis el coche tiene un valor superior a los 50 mil dólares luego no lo vais a poder vender podréis duplicarlo pero no podréis venderlo entonces si queréis hacerlo con otro tipo de vehículos de lujo sería para recuperar el dinero que os gastasteis podríais vender el original y quedaros con la copia que a nivel práctico sería exactamente igual y bueno como veis una vez tenemos el coche directamente nos venimos a nuestro búnker aquí una vez que entramos al búnker se nos queda una pantalla ilimitada en negro vale entonces en el momento que vemos que aparece el botón de cargando y que sigue la pantalla en negro lo mismo vamos al botón ps seleccionamos una actividad vale para solamente darle a entrar en la actividad y cancelarla para eliminar esa pantalla en negro que se nos queda al entrar al búnker vale entonces yo cojo una actividad como veis siempre que ponga gta online la canceló y ya estoy dentro del búnker ahora una vez dentro del búnker con el coche lo que hacemos es meterlo a nuestro centro de operaciones cuando pasemos o sea cuando accedamos al centro operaciones bueno aquí veis que sustituyo porque dentro tengo un coche que recordad que vais a perder un lg h8 un afagio un coche de la calle vale porque vamos a perder el coche pero vamos a ganar la matrícula vale por eso entonces cuando entremos dentro del centro de operaciones como veis se queda la pantalla en negro cargando también una pantalla ilimitada pero es lo que vamos a hacer es mandar un juego colectivo a nuestro compañero para que pueda volver a la sala vale una vez que le mandamos el juego colectivo solamente vamos a esperar a que nuestro compañero vuelva a la sala y vamos a saber exactamente cuál es el momento en el que él ha vuelto a la sala porque de repente nos va a aparecer otra vez una imagen del centro de operaciones la parte trasera puede ser que se nos quede directamente la imagen del centro de operaciones si es así solamente tendríamos que ir a cargar por ejemplo un juego de titanes y luego salirnos de él para salir de este bugueo vale pero si se nos pone en la parte del centro de operaciones y se nos vuelve a poner la pantalla en negro vale lo que tendríamos que hacer es lo mismo dos veces botón ps hacer que entramos a la actividad y la cancelamos y después haríamos el trabajo de titanes que yo aunque no me tocaría hacerlo lo voy a hacer así de manera que veáis todos la manera en que lo hago vale como veis a mí me aparece la parte trasera del centro operaciones pero no se ha ido bueno aunque no se haya ido vale yo para que veáis el procedimiento si se os hubiera quedado la pantalla en negro después de ver esa parte trasera haríamos lo mismo nos iríamos a buscar una actividad a mí como veis la actividad se me había ido al enviar un juego colectivo entonces la vuelvo a buscar sin ningún problema vuelvo a buscar la parte de abajo que ponga gta online sé que soy muy pesado pero bueno hay gente que no lo conoce y una vez estamos aquí ahora sí botón options online cual actividad creadas por rockstar nos vamos al apartado de misiones y yo por ejemplo me subo a un robo de titanes aquí tendremos que esperar a que nos cargue la pantalla de configuración de esta misión vale y el momentito cargarla ya me dará la opción de salir entonces pulsamos círculo confirmamos la alerta con x y ya saldríamos como veis aparezco dentro del búnker pero invisible de repente va a aparecer el personaje no toquéis nada y una vez que nuestro personaje aparece ya si nos salimos al exterior vale no sé si se va a ver la matrícula pero en este momento la matrícula ya habría cambiado y el coche habrá adquirido la matrícula del coche que teníamos dentro del centro de operaciones vale si no lo podéis ver bien en este vídeo quiero comentaros que hace ya os digo no llega a 48 horas había subido ya este truco además lo había hecho de forma masiva y se demuestra que las matrículas se cambian vale pero de todas las maneras pues bueno ahora cuando cuando esté en el mes van la matrícula así que se verá y veréis que es una matrícula numerada no obstante insisto podéis ver el vídeo anterior de este truco donde vais a poder ver que lo hago y lo hago de forma masiva porque os digo esto porque se puede hacer masivo una vez que guardar este coche de acuerdo podría ir volver directamente sin tener que hacer el primer paso solamente habría que decirle a vuestro compañero que se fuera de la sala entraríais al búnker entraríais en el centro de operaciones cuando estuvierais dentro del centro de operaciones vuestro compañero tendría que volver a la sala para que os apareciera la parte trasera del centro de operaciones y duplicaríais otro y otro y otro y otro vale lo que es importante es que cuando ya tenéis la dúplica la que yo tengo en este momento es que lo llevéis el vehículo lo tenéis que llevar a la oficina del meisban tenéis que tener una plaza de garaje vacía vale porque si la plaza de garaje está llena y os salta la alerta que el garaje está ocupado al sustituir por otro coche os encontraríais con que es el mismo coche que teníais en el centro de operaciones quizás una lg rh8 que no tiene ningún valor entonces la plaza de aparcamiento del meisban tiene que estar vacía una vez que accedéis al garaje sabéis que la cinemática directamente os bajará del coche y nada más bajarlos del coche tendríais que volver a subir los para cambiarle algo al coche da igual que sea el color de las lunas que sea el color de la matrícula cualquier cosa cuanto más económica mejor pero tendríais que cambiar algo al coche para que en el cual el guardado de acuerdo se recuerde que es un lg retro y no el vehículo que había dentro del centro de operaciones como veis yo le doy a garaje 3 y no me aparece en ningún momento la alerta de que el garaje esté lleno vale como os decía anteriormente nada más acceder al garaje nos baja del coche nos volvemos a subir flecha de dirección a la derecha o cruzeta derecha para que nos lleve al taller y una vez en el taller directamente nos vamos a subir flecha de dirección a la derecha o cruzeta derecha para que nos lleve al taller y una vez en el taller obviamente le cambiaremos algo al vehículo en este caso lo hago con las ventanillas que les pongo las ventanillas las más caras las más oscuras y ya con esto habríamos dejado guardado totalmente el vehículo como os digo es masivo y espero que os haya gustado el vídeo porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo familia y y y y y y y y y